Ayer preguntaron por ti ¿Qué pasó? ¿Es que todo terminó? Ayer preguntaron por qué El amor se alejó de los dos Ayer preguntaron por qué Tantos sueños dejamos partir Ayer preguntaron por ti De nuestro amor, de nuestros sueños ¿Qué pasó? Yo les tuve que decir Que ya todo terminó El amor se nos murió Todo el sueño se quedó Una lágrima oculté con dolor Y mi cuerpo mudo y frío quedó Tanto tiempo nos dijimos adiós Y aún me preguntan por ti Ayer preguntaron por qué Tantos sueños dejamos partir Ayer preguntaron por ti De nuestro amor, de nuestros sueños ¿Qué pasó? Yo les tuve que decir Yo les tuve que decir Que ya todo terminó El amor se nos murió Todo el sueño Todo el sueño se quedó Todo el sueño se quedó Una lágrima oculté con dolor Y mi cuerpo mudo y frío quedó Tanto tiempo nos dijimos adiós Ya me preguntan por ti La 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 la